Por parte, el presidente Alejandro Giammattei dio a conocer que se dará recompensa para las personas que den información de quiénes pudieron haber realizado estos ataques. Es de hacerse notar que las investigaciones desarrolladas han permitido la identificación de algunos de los responsables de la masacre del 17 de diciembre, así como de otras personas relacionadas con actividades criminales y que son responsables de la inestabilidad que se vive y de los ataques contra las autoridades. Insto a la población a que contribuya, brindando la información necesaria que lleve a la captura de los supuestos responsables para presentarlos ante los tribunales de justicia y que los hechos no queden en impunidad, por lo que se ofrece una recompensa de 50 mil quetzales a las personas que faciliten información y conduzcan a las aprehensiones para lo cual se garantiza la confidencialidad de la información. Mi gobierno ratifica su compromiso de respetar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos. Este lamentable hecho que vivimos el 7 de enero no quedará en la impunidad, pero los orígenes del conflicto que datan de 1863 seguirán siendo atendidos de manera que podamos definir los límites de ambos municipios. La población pueda aspirar a vivir en paz y ser productiva. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Gracias. 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 Gracias.